Max TV Hola mis queridos amigos, qué alegría saludarlos como siempre. Bienvenidos a una nueva entrega de Desafíos y Soluciones. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante, queridas mujeres, la importancia de visitar al ginecólogo. ¿Cómo podemos prevenir todas esas enfermedades relacionadas con el sistema o el aparato productor femenino? Tan solo con una visita a tiempo al ginecólogo. Antes de presentarles a nuestro invitado para hablar sobre este tema, vamos a compartir con ustedes un video que recoge la opinión de otros especialistas y también la opinión muy importante de nuestros queridos amigos ciudadanos. Vamos a ver. El cuerpo de la mujer va cambiando considerablemente ya que pasa por varias etapas en su vida. El ginecólogo es el médico especialista encargado de tratar estos cambios. Pero ¿por qué es importante que una mujer asista al ginecólogo constantemente? Ellas opinan. Porque de ahí mismo se ven sí que contrae enfermedades y aparte es un gran tratamiento para las mujeres mismos. Aparte como todos los doctores, cada quien tiene su profesión y cada quien se especializa en algo y por eso mismo tiene que uno mismo saber las enfermedades que ella tiene. Para evitarnos las enfermedades como el cáncer, el cáncer al útero, el cáncer a las mamas, las diferentes enfermedades que se dan debido a las distintas enfermedades de la mujer. Para evitar tanto enfermedades de infección contagiosa o enfermedades que se dan por el uso de muchas veces de los protectores diarios, de las tallas sanitarias, de los pañitos húmedos y para la prevención exactamente del cáncer. Porque hay que poner un control anual, hacerse lo que nos recomiendan los mismos ginecólogos, los papas Nicolau, para evitar más bien tener y detectarse a tiempo, como podríamos decir. Entonces poder tomar las medicinas y aplacarlo, porque sabemos que es una enfermedad que no se puede combatir, sino que aplacar. Entonces para aplacarlo y mantenerlo a tiempo. El principal objetivo de acudir a un especialista es prevenir trastornos ginecológicos y revisar que todo funciona correctamente. La doctora Sonia Díaz dice que esta revisión es fundamental para la salud de las mujeres. Todas las mujeres deben asistir al ginecólogo y no solamente anualmente para el papá Nicolau, sino tiene que ser cada seis meses o cada tres meses, porque una mujer tiene que prevenir tanto las infecciones de vías urinarias, las infecciones vaginales, la vaginosis, prevención de otras enfermedades como cáncer de cuello de útero, problemas de la mama, cáncer de mama, peor si tienen antecedentes genéticos. Más vale prevenir que lamentar es un refrán que se aplica en estos casos. Expertos advierten que siempre es preferible tomar precauciones y así evitar enfermedades. Reportó Lenci Rodríguez. Bien, hemos podido compartir las opiniones de los expertos en este tema que a veces no le damos la debida importancia, como son las visitas al ginecólogo. Pero, queridas amigas, es muy importante saber y tener presente que estas enfermedades relacionadas con el aparato reproductor femenino se pueden prevenir, estas enfermedades muy serias, tan solo con la visita a tiempo al ginecólogo. Por eso es momento de presentarles a nuestro invitado, él es ginecólogo, él es el doctor Rodrigo Sely. Buenas tardes, un placer, un gusto estar aquí en su medio y poder también comunicarnos con la comunidad. Pues bien, sí, sí, es muy importante la visita con el ginecólogo. Lógicamente, está desde que se comienza desde los nueve años en adelante, cuando la chica ya comienza y tiene lo que corresponde a la menarquia. La menarquia es la transición de nuestras niñas adolescentes. Es muy importante el control con ellas. Y, lógicamente, esto va a ir avanzando a medida que avanza la edad, lógicamente, de la paciente. Y los controles deben ser basados en qué tipo. En cordialidad, en cordialidad, en cordial ámbito o al momento en el cual ellas iniciaron una vía sexual activa, van a irse dando cabo de los exámenes de diagnóstico, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una paciente que tiene 18 años, ha iniciado su vía sexual activa. Es en ese momento cuando nosotros, como especialistas, ella va a la consulta con una serie de inquietudes, ¿verdad? Hay dudas que hay que resolver, lógicamente, siempre respetando, ¿verdad?, el pudor de nuestras pacientes. El examen que, por temor, a veces no se realiza es la citología vaginal. ¿Qué es la citología vaginal? Muy conocido como el Papa Nicolau. Es un examen que hace su histología, un cepillado, un raspado que se hace a nivel del service, del electroservice, y se obtiene un resultado. Las muestras del patrón nos indica qué tipo de lesiones hay. ¿Cuándo es indicativo? Cuando ha iniciado una vía sexual activa. Lógicamente, este va de la mano acompañado de un examen que va, es la colposcopía. Debe ir de la mano siempre. Ese es el screening. ¿Qué nos va a permitir? ¿Qué cosa? Determinar patologías, lesiones en una etapa premaligna, en una etapa anticipada de que llegue a un estado de malignidad. ¿Cuál es la colposcopía? ¿Qué es lo que realmente significa ese examen? De manera que lo podamos entender todos. La colposcopía es un examen que es indoloro, ¿verdad? La paciente va preparada, el médico le da las indicaciones como, por ejemplo, que tres días antes tenga abstinencia sexual, no usar cremas, duchados vaginales. Es un examen en el cual el médico o el especialista tiene un aparato, un colposcopio, con un lente, con una luz, que va a ampliar la imagen, ¿verdad? Y va a permitirle determinar qué tipos de células y qué tipos de cambios hay. Si el caso lo amerita, va a recoger una muestra, va a hacer una bióxia, ese tejido lo manda a estudiar y el reporte se lo indicará en unos cuatro o cinco días, dependiendo, ¿verdad?, qué resultados tiene. Lógicamente, esto no va a permitir, ¿qué cosa? Determinar lesiones de diferentes tipos de virus, ¿verdad?, que corresponden al HPV, ¿verdad? Y de esa forma estamos determinando cosas, de manera precoz, lo que tiene que ver con el cáncer sérdico uterino. Definitivamente. Entonces, serían tres etapas en donde la mujer debe visitar al ginecólogo, por ese nombre. Bueno, cuando está empezando ya a ser mujercita, cuando ya se desarrolla, digamos. En la menarca, cuando pasó la menarca. Cuando viene su primera menstruación, ¿verdad? Esa es una etapa en donde tiene que aprender a conocer este nuevo estado de su cuerpo. Así es. Y qué mejor que hacerlo de la mano de su ginecólogo o ginecóloga. Exactamente. Es por eso que hay que darle mucha confianza a nuestras pacientes, ¿verdad?, porque es muy común, muy frecuente ver que a la consulta van las mamitas preocupadas, preocupadas con temas. Por ejemplo, doctor, mi niña no se ha enfermado en este mes, no le ha venido a la menstruación, hay que explicarle que está en una etapa de transición, en una etapa en la cual su sistema nervioso, el egipo, tal amepocesis ovario, todavía no está maduro. Por lo tanto, van a haber esos cambios, pero que no nos desesperemos. Es importante, por eso vuelvo a repetir, el grado de apoyo que nosotros le damos a nuestro paciente. El informarse, ¿no? El informarse, el estar informado para evitar justamente estos sustos innecesarios, ¿no? El decir, a ver, mi amor, ya me corresponde como mamá acompañarte a donde el doctor, porque yo te puedo explicar una cosa, lo que me corresponde a mí acompañarte en este momento como madre en casa, ¿no? Acerca de la higiene, acerca del cuidado, acerca de cómo debe ser esos días en ella. Pero el ginecólogo viene a complementar una parte muy importante, que es a explicarte lo que te pasa en tu cuerpo, cómo debes afrontarlo, a no asustarte si esto viene, si esto no viene. Los cambios que se van a dar. Los cambios, las irregularidades, y bueno, si ya se presenta una situación un poquito más complicada, que derive en algo más serio, ahí está el ginecólogo para atenderlo a tiempo y que no vengan consecuencias serias. Es muy común también ver en las consultas médicas cuando van las pacientes, ya 30, 35 años, consultarnos porque tienen sangrados, sangrados que no los presentaban antes, sangrados prolongados, lo que se llaman las metrorragias, para trastornos del ciclo menstrual. En ese caso, nosotros, ¿qué recomendamos a nuestros pacientes? Año a año, su citología vaginal, una vez que iniciaron su vida sexual activa. Posterior a eso, pues cuando hay este tipo de trastornos, es cuando se envía lo que tiene que ver una ecografía, una ecografía endovaginal-transvaginal, que nos va a permitir determinar si la paciente puede tener un mioma o simplemente es un trastorno que no amerita mayor novedad, mayor gravedad, y que a veces es dado, a veces por el desconocimiento de las pacientes en relación a su cuerpo. Es muy común ver pacientes que dicen, doctor, hoy he tenido, mis menstruaciones siempre han sido de cinco días, pero resulta que en estos últimos tres meses he menstruado tres, cuatro días. Eso es propio, es un cambio normal que se da en todas las pacientes, en toda nuestra mujer, y que no amerita o no conlleva mayor gravedad. Y qué tranquilidad saber que mi médico, mi ginecólogo de confianza, el que me inspira esa tranquilidad, el que me explica y que me cuenta y que me tiene la paciencia para yo poder entender y entenderme, porque cada persona es un mundo y en el mundo de las mujeres más. Cada mujer lleva su vida y lleva su sexualidad de la manera en que es esta mujer. Entonces, qué hermoso y qué oportuno es que visite, que se haga una especie de costumbre, que sea parte de su vida, parte importante, no postergarlo. Me duele aquí, pero no voy. Tengo cierta incomodidad, tengo cierta inquietud, pero lo dejo, lo postergo porque tengo otras cosas más importantes que hacer. Eso es lo que usted acaba de recalcar, es lo muy, muy, muy importante que nosotros siempre recalcamos, es la prevención. Eso. ¿Verdad? Nosotros mencionamos que va la niña con su mamita a la consulta, nueve años, ya tuvo la menstruación. Lógicamente, indicarle año a año los controles, año a año, si hay misión sexual activa, su citología vaginal, que es el papanícola y la colposcopía. Doctor, ¿y cuándo me hago el examen de mamas? Eso, esa es otra pregunta que también le iba a hacer. ¿Cuándo me hago el examen de mamas, doctor? Porque va acompañando a la nena y dice, doctor, pero yo resulta que tengo una bolita, dice la paciente, una masita, dice aquí la mamá de la paciente. ¿Cuándo? A partir de los 40 años su ecografía, su control ecográfico. A no ser que tenga una patología que indique que tiene, por ejemplo, dolor en las mamas, la presencia de masas, de nódulos, se sienten masitas, ¿verdad? Que también puede pasar. Exacto. Entonces, bueno, el especialista le va a sugerir antes la ecografía de mamas. Pero a partir de los 40 años es mandatorio ecografía de mamas y mamografía, que nos va a permitir estar atentos y alerta sobre procesos o cambios que sean mucho antes de que estos comiencen a aparecer. Ahora, ya la medicina ha evolucionado maravillosamente, ya tenemos hasta la biología molecular que nos permite adelantarnos a aquellas pacientes que tienen antecedentes de familia con cáncer de mamas. Ya no vamos a esperar, entonces, los 40 años. Si tenemos antecedentes de madres, abuelas, tías con cáncer de mamas, ya le hacemos los marcadores a la biología molecular para determinar si esa paciente es susceptible o no, desde el punto de vista genético, a padecer cáncer de mamas. Eso lo hacemos acá. Entonces, ¡ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla! En todos los consultorios, todos los ginecólogos tienen acceso a esta biología molecular. Sí, exactamente, exactamente, nos permite adelantarnos para determinar si esa paciente es susceptible o no a tener un cáncer de mamas por los antecedentes que tiene de índoles familiares. ¿Solamente de cáncer de mama o también cáncer de cervix, de ovario? Claro, el cáncer de cervix, lógicamente, lo vamos a tener a través de qué? Atrás de la citología y atrás de la colposcopía. Son los exámenes que nos van a indicar saber que hay una alteración en la célula, tenemos que hacer otro estudio, una colonización, estudios mucho más avanzados para determinar qué tipo de inflamación o de índole tenemos ya en un papá Nicolás. El día es una neoplasia intracervical que va en diferentes grados, uno, dos, tres. Entonces, dependiendo del grado en el cual se encuentre, pues vamos a solicitar un diferente examen o procedimiento diferente al de la colposcopía. Muy bien, muy interesante todo lo que nos ha dicho en esta primera parte del programa Desafíos y Soluciones. Hablando de la importancia de que las mujeres visitemos a nuestro ginecólogo, obviamente mujeres y hombres, pero en este programa hablaremos de la importancia de las mujeres. Hemos hablado en esta primera parte con nuestro invitado, el ginecólogo Rodrigo Sely, de estas etapas de la mujer, desde que tiene su primera menstruación, luego viene su adolescencia, cuando inician más tarde su actividad sexual y la mujer en todo momento, cuando estamos en la etapa reproductiva también, es tan importante que estemos de la mano de nuestro ginecólogo o ginecóloga. Esto es lo que hace la diferencia entre la prevención de una enfermedad que luego puede ser seria, si es diagnosticada a tiempo. Hacemos una pausa en Desafíos y Soluciones y luego vamos a regresar, porque vamos a continuar hablando con nuestro invitado acerca de este tema muy importante, la visita oportuna, incluso preventiva, al ginecólogo. Tenemos más preguntas para usted y será la segunda parte del programa. Ya regresamos. No se vayan. Listo para subir de nivel. Si sabes inglés, vales por dos. Aprende en tan solo 12 meses con English Discoveries. Aprovecha nuestra promoción. Llámanos o escribe hoy mismo al 593-999-9167-67. Ahora hablar inglés es toda una carrera. M-O-Pack les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número uno es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Venga, siga. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número dos es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ahorita les voy a enseñar cómo cambiar el sapo del inodoro. Procedemos a retirar la tapa y encontraremos todo el sistema. Procedemos a retirarlo. Ahora sí, ya que tenemos uno nuevo, procedemos a ponerlo. Bueno, una vez que lo tenemos bien puesto acá, colocamos esto y enganchamos la cadena. Ya está, colocamos la tapa. Y listo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionado correctamente. Con esto, ahorraremos mucha plata en nuestra planilla de agua. De regreso en Desafíos y Soluciones para continuar hablando de este tema que tanto nos interesa como mujeres. Mis queridas amigas, la importancia de visitar al ginecólogo. Con ello se puede prevenir enfermedades muy serias. En la primera parte del programa, nuestro invitado, el ginecólogo Rodrigo Selly, nos ha comentado acerca de cómo es esta relación de la mujer en sus diferentes etapas con el ginecólogo. Cuando empieza su primera menstruación, por qué se tiene que acercar, para conocer que luego en la parte adolescente, que más adelante empiezan también su vida sexual. Cuál es el tipo de exámenes que se hacen y bueno, pues ya cuando la mujer ya es una mujer madura, más grande también, siempre de la mano con el ginecólogo. Hablamos también de esas tres etapas. La etapa cuando empieza la menstruación, la adolescencia y la etapa reproductiva, que es una etapa muy, muy importante. Doctor, es cuando la mujer más se acerca a su ginecólogo, cuando más necesita de su apoyo, de su soporte. Claro que sí. Es un momento maravilloso. Sí. Un momento maravilloso cuando la paciente llega a la consulta, ¿verdad? Y está interesada en que dice, no me he enfermado, doctor, no me he enfermado en el periodo, no he venido. Está con la menorrea, ¿verdad? Claro. Y se entera de que está embarazada. Es una etapa primordial, importante en la vida de todas las mujeres. Y yo les digo siempre, es la mano del ginecólogo, la familia, el círculo que debemos formar en ese momento. Las visitas, los controles para tener que son muy, pero muy importantes. Me parece el mismo materno fetal. Las visitas, el control que debe tener la paciente respecto a su alimentación, la nutrición, mes a mes, los ejercicios que puede realizar. Determinar si hay algún antecedente, alguna enfermedad cromosómica. Hacer las ecografías correspondientes en las etapas claves, ¿verdad? Por ejemplo, a las 12 semanas, 11.5, 12 semanas. Hacer una ecografía para determinar cómo está ese nuevo ser, ¿verdad? Para descartar un síndrome de Dow. En aquellas pacientes que ya tienen más de 40 años. Determinar marcadores cromosómicos para descartar, no como diagnóstico, sino como una parte presuntiva si no tenemos alguna malformación congénita en el nuevo ser. Estar atentos a las infecciones de vías urinarias, a los antecedentes si las hermanas, las primas, hermanas o tías tuvieron trastornos en la presión arterial. Para darle una dura guerra, dura combate a esto que se llama la muerte materna, erradicarla, ¿verdad? Definitivamente. Y que ese momento tan suyo y maravilloso del nuevo ser que viene sea la parte más fundamental. Al final, entregarle un niño en buenas manos a papá y mamá, a la familia, a la sociedad. Y eso es lo que nosotros nos esforzamos día a día en esta hermosa carrera, como es la medicina, la ginecología. Y como parte del sector salud, en otro lugar a la comunidad. Definitivamente maravilloso. Yo creo que esta es una de las profesiones, la ginecología, que le entrega a uno como profesional grandes satisfacciones. Como por ejemplo esto, ¿no? El recibir a una mujer embarazada, cuidarla durante todo su embarazo para cuando nazca su bebé, sea sano, ¿no? Y entender también de alguna manera que si lleva sus controles respectivos y si no hay ninguna novedad, el embarazo no es una enfermedad, es simplemente un estado y uno de los estados más lindos de la mujer. Es un estado fisiológico, un estado en el cual la paciente tiene que recordarlo como la mejor experiencia de su vida. Cierto. En la primera consulta, tener su control prenatal, revisar la tensión arterial, el peso materno, buscar los antecedentes patológicos personales, antecedentes patológicos familiares, determinar esos pequeños factores de riesgo que a veces parece que no existen, pero es que nos van a permitir a nosotros en esa primera consulta determinar factores de riesgo que podemos modificarlos, advertir antecedentes de preeclampsia en las pacientes, trastornos hipertensivos y dar el tratamiento preventivo para evitar complicaciones más adelante. Si una paciente tiene cicatrices uterinas previas, advertir que esa paciente nos puede hacer complicaciones en el momento de un parto, en el momento necesario, pero para eso estamos justamente, para que en ese primer control se detecten todas las patologías que nosotros podemos ir descartando, los exámenes convenientes, biometría hemática, el HIV, pruebas de BDL, pruebas de hepatitis, es decir, manejar un screening completo de nuestra paciente, acorde a las normas del Ministerio de Salud Pública, que son las que regentan y las que debemos de respetar, ¿verdad? Como debe ser, como debe ser. Si uno hace lo que te indica el médico, yo creo que vas a tener un embarazo a buen término. Así tengas alguna complicación. Así es. Si estás con tu médico, todo va a ir por buen camino. Así es. El propósito, ¿cuál es? Brindarle no solamente a esa familia, sino a la comunidad entera, la seguridad que se está trabajando de manera adecuada. Así es, doctor Selly. Pasando más al tema general, ¿cuál es el motivo por el que le visitan las pacientes? Ginecológicas. A la consulta van por trastornos menstruales. Es típico que la paciente va y dice, doctor, tengo dos, tres meses que no me ha venido la menstruación. Eso se llama amenorrea. Bueno, pues hay que ver qué edad estamos cursando. Si es una paciente que tiene una edad de 20 años adelante, pues no alarmarla, porque es normal que esto se pueda provocar, producir acorde a un ritmo circadiano y podemos tener hasta seis meses para hablar de un trastorno menstrual. Antes de eso no hablamos, nosotros nos tratamos de una alteración del ciclo menstrual, que puede ser fisiológica. Entonces, mandamos ecografías. Si vemos que el trastorno no se sigue presentando, pues solicitamos unos marcadores, unas pruebas hormonales, pruebas funcionales que nos van a determinar saber dónde está la alteración. Otra consulta muy frecuente es las infecciones, las leucorreas. Es muy común. La paciente llega por el plurito, que es la picazón, el escosor, el ardor y la presencia de la secreción vaginal, la leucorrea. Y eso es a cualquier edad. A cualquier edad. No necesariamente significa que sea una enfermedad de transmisión sexual. Y eso se puede presentar en cualquier grupo etario, a cualquier edad. Entonces, lo importante es la orientación, porque la paciente va a acompañar a la mamá, a la niña y dice, doctor, mi niña tiene una secreción vaginal. Van preocupadas, asustadas. Pero simplemente los parásitos pueden provocarnos leucorrea. Los parásitos salen en la noche a veces ciclo evolutivo, provocan picazón, porque al momento que la niña se rasca en las noches, destruye el huevo y deja la secreción, el líquido derramado a nivel de las partes genitales, y eso amanece enrojecido, congestivo, y en la mañana hay un pequeño fluido, que es simplemente parásitos. Hay que saberlas orientar. No toda la leucorrea es provocada porque tenemos una ETS, una enfermedad de transmisión sexual, en lo absoluto. Qué interesante, qué interesante, doctor Selly. Muchísimas gracias por todo lo que ha venido a compartir con nosotros este día. Hemos estado aquí en Desafíos y Soluciones, en la entrega de este programa, la importancia de la visita al ginecólogo y nosotras, las mujeres. Recuerden siempre que podemos prevenir enfermedades muy, muy serias, tan solo con la visita regular a nuestro ginecólogo en las diferentes etapas de nuestra vida. De esa manera podemos prevenir y podemos tener una vida sana y feliz, un embarazo también sano y feliz. Y bueno, pues agradecida con ustedes por siempre acompañarnos en estos programas. Doctor Selly, doctor Rodrigo Selly, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y con ustedes siempre, el abrazo, el cariño, e invitarlos también para que nos visiten y nos sigan en nuestro próximo desafío y en nuestra próxima solución. Abrazos. ¡Gracias! ¡Gracias!